Vamos acá, martinando con el Tuqui, partiendo hacia el estudio para poder grabar nuestra sesión en vivo. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 9 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 10 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero atrás vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 10 de la mañana, una hora muy poca das battedores, pero aquí vamos, chocho, con muchas ganas de tocar. Son las 7 de las 10 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, pero acá vamos, chocho, con más ganas de tocar. Son las 10 de la mañana, una hora muy poco rockera por cierto, ¿quace como ganas de tocar, por cierto, ¡no es un gran fruto grande, que sea de preocupación? Son las 8 de las 11 de la mañana, pues para eso y todo lo Quickera un cl 4000.